Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva A veces canto en el árbol que se deshuja de penas A veces llevo de fuego palabras en primavera ¡Haciendo fama! Sangre canta por dentro como la lluvia por fuera La noche gata y convierte a sus pájaros en estrellas Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan Porque su gajo florece en las manos de él que la siembra Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego Y si no libera las pruebas de los que están en la tierra De nada se ve que suene la rosa y la chacarera A ver esa palma Muy bien, un aplauso para los bailarines Así como canta el río cuando la noche no ciega Así mira su camino, sigue su rumbo de piedra Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra Así se Mi compras es una estrella y una guitarra encendida En su corazón de acuerdo la vida sufre y agita Con el perfil de sus don buscas esperanzas marchiguita Por eso canto a las cosas que me va dando la vida A los chinguitos de barro horneando lunas perdidas Al hombre con sus heridas, al tallo con sus espinas Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego Y si no libera las pruebas de los que están en la tierra De nada se ve que suene la rosa y la chacarera